El paso de la doctora Estefanía González por la coordinación zonal del Ministerio de Trabajo ya es historia. Ha sido reemplazada de manera fulminante y sin mayores explicaciones por el abogado Alex Díaz. No tengo reflejo de por qué sería la situación, simplemente el ministro ha tomado esa decisión de que el Ojo y el Oriza Mora tenga una nueva representación aquí en la delegación regional. El nuevo funcionario, el Ojano de Nacimiento, estudió primaria y bachillerato en esta ciudad. El Colegio Instituto Técnico Daniel Álvarez Burneo, aquí también en la Escuela Miguel Ángel Suárez y bueno de ahí pues por cuestiones de la vida he vivido en la ciudad de Machala durante ya 17 años. Se presenta como especialista en Derecho Laboral y afiliado a Centro Democrático, organización política que maneja el Ministerio de Trabajo. Yo creo que ellos han verificado la hoja de vida, la trayectoria que hemos tenido en la provincia del Oro que es donde nosotros ejercemos nuestra profesión, hemos sido síndicos de las centrales sindicales de todo el país a nivel nacional y bueno yo creo que nuestra hoja de vida cuando poco a poco ustedes nos vayan conociendo de nuevo acá o reconociendo porque tengo muchos amigos acá, estudié toda la vida acá. Señala que conoce de manera general el trabajo que se ha venido efectuando en la delegación. Obviamente que tendremos que informarnos en detalles las cuestiones jurídicas pero vamos a actuar en el pleno marco del derecho, el pleno marco del respeto a todas las instituciones y también a los trabajadores obviamente y ya más adelante pues tendremos pronunciamientos concretos respecto a lo que usted me pregunta de manera puntual, sabe que este es nuestro primer día de gestión. Por ahora evalúa según dice lo que se ha venido haciendo de manera local antes de tomar decisiones. Si tienen que haber cambios, habrá que hacerlo porque obviamente por el bien de la institución habrá que escuchar también a las asunciones, los sindicatos, habrá que escuchar a la ciudadanía en general que venga acá y nos cuente qué está haciéndose mal. Para Mundo Visión, Hilbert Jaramillo.